Hola, es el nuevo mercado que están construyendo, está bajo construcción. Hola, estamos aquí de Starbucks, son las 6 y media de la mañana antes de partir a Atlanta. Y aquí tenemos a Jeremiah con su cofi, Olivia, Olivia, con su pijama, Oli, this is Mexico City Airport, it's kind of empty over here, but sounds like this Mexico, ellas son las, como se llaman esta Rusia, Xochimilco, verdad, la chinampa, la chinera, de México, algo muy característico de México, y está, la gente está en espera de los vuelos que van para Estados Unidos, y aquí es el aeropuerto de México, está muy tranquilo, así que para todos los televidentes y seguidores de YouTube que quieran venir a México, no hay ningún problema, porque es un aeropuerto muy seguro, vamos a seguir grabando en el transcurso del viaje, ojalá que les guste este estadía, buenos días. Hola, estamos grabando el día de hoy, 23 de septiembre, antes de irnos a Charlotte, North Carolina, posteriormente partiremos a Rock Hill, que es nuestro destino final, como pueden ver, todavía siguen celebrando todo este mes patrio aquí en el aeropuerto de México, y hay varios restaurantes mexicanos, de cualquier tipo internacional, de aquel lado tenemos al chile, y venden tequilas, perfumes, etcétera, es el aeropuerto número uno internacional de México, es el aeropuerto 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 de México, es muy seguro aquí, no hay nada que preocuparte, tenemos muchos negocios, diferentes tipos de tequila, makeup, stuff like that. Este es mexican artesani bag, el nombre es Pineda Cobalín, es muy bonito, muy bonita ropa, muy bonita ropa, muy bonita ropa, muy colorosa, aquí tenemos la Virgen de Guadalupe, y muchas bolsas muy padre. Mexican artesany from a Mexican airport All handmade Hecho a mano Artesania Mexicana Cuadro Voices, bags, stuff like that 47 minutes Thank you, welcome aboard Damas y caballeros caminos a bordo de la defa Miembro de Sky Team, este es el vuelo número 364 con destino a Atlanta, Georgia Cuando localicen su asiento, por favor, hagan lo más rápido posible del pasillo Para guardar sus pertenencias en los compartimentos superiores Por favor, coloquen las manetas de mango, no voy a dar su dinero Hola, estamos grabando la llegada aquí del aeropuerto de Atlanta, Georgia Podemos apreciar la llegada y salida de los aviones Estamos en espera de la camioneta We're here in Atlanta Airport, we're waiting for to take care of our man to ride to South Carolina La kopopuida Is this pink inside of you? Yes, be careful Es Ona lang, are you happy? ¿Estás feliz? ¿Dónde vamos, Soli? ¿Dónde fuiste? A casa ¿Dónde fuiste? Aquí es Atlanta Hay muchas construcciones aquí en Atlanta, Georgia You're heading back to Charlotte, America Ellos here you you y y y y Gracias por ver el video.